En el Commerce Bank Arena de la ciudad de Frankfurt, el local recibía al cuarto del campeonato, al Schalke. Equipo que tenía las primeras oportunidades en el partido, salía mal Kevin Trapp. De todas maneras este tiro libre que fue cabeceado por Joel Matip estaba invalidado por una posición adelantada de uno de los zagueros del conjunto dirigido por Roberto Di Matteo. Que acá intentaba conseguir la apertura del marcador con un Christian Fuchs que queda sentido porque cuando fue a rematar, él mismo se clavó en el césped. Luego el arquero de los locales se hacía del balón. Marco Huger, uno de los mediocampistas de marca que tiene Di Matteo, entre los suyos, encaró pero buena respuesta de Kevin Trapp. Minuto 34 de partido, tiro de esquina ejecutado por Bastian Oxipka. Salía mal el arquerito Wellenreuther porque era Chupomotín el que cabeceaba. La pelota le caía a Alexander Matlund. Intentó de pierna derecha el balón que se fue cerca. Y miren, esta fue clara. Se escapaba Huger, enganchó, le pegó y Trapp. Abajo con la pelota. Al descanso se iban igualados 0 a 0. En el segundo tiempo de arranque, por Sonny Kittel, iba a ingresar Lucas Piazzon. Pero el que avisa es Ari Seferovic. La pelota por arriba. Tocan para Marc Estendera. Lo frena Nastasic. Le da Estendera al balón a Chandler. El centro que se desvía en Fuchs. Y esto descoloca a Fellenreuter, el arquero de los mineros. Y aparece Lucas Piazzon para de cabeza poner el partido. 1 a 0. Piazzon que conseguía así su segundo tanto en el campeonato. El otro se le había marcado al conjunto de Hamburgo. Quería definirse Ferovich. Acá lee bien Wellenreuter la acción. Y en el partido 500 de ese hombre de Tomaschaf como técnico en Mundesliga consiguió su triunfo número 230. Victoria del Eintracht por 1 a 0 frente a los mineros del Schalke.